Bueno, acá estamos en la comuna de Burranque, colmenar que cumplió el rol de criadero este año y estamos con una actividad básica de cosecha y nos acompañó por primera vez en el colmenar una distinguida colega apicultora de la nacionalidad colombiana, bienvenida a Chile Su esposo, don Patricio Leiton, Dana El peor es nada Es lo que hay Es lo que tocó Sí, y ella hoy día nos acompañó a cosechar Tu experiencia con, así cortito, Dana, tu experiencia con, comparando la abeja africanizada que tienen ustedes y lo que tú viste hoy día acá en la comuna de Burranque, región de los lagos Dos cosas significativas Menor esfuerzo físico porque en Colombia la abeja, cuando tú estás en el proceso de cosecha es muy violento, es muy fuerte el trabajo físico que tú tienes que hacer Y la posibilidad hoy de contemplar más el trabajo en esa misma medida de no tener tanta presión Tanta agitación con el trabajo, tú puedes contemplar más el trabajo de la misma colmena Entonces, maravilloso ¿Allá ustedes han trabajado o han visto que se use el alza tres cuartos como la que está aquí en la camioneta o la media alza? ¿Eso lo habías visto allá? No, tres cuartos también y media alza ¿Sí? ¿Allá? Sí, 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 los dos también Esto me alegro, pues la temperatura igual fue benigna hoy día porque no hubo calor Hoy día fue, fue muy pequeño Claro, lo malo fue el pillaje acá en la zona donde estamos Ya la naturaleza perdió todo lo que es floración Entonces la abeja anda buscando Y tuvimos que parar la cosecha justamente por el pillaje que se desató Sí Pero igual fue un agrado haber compartido contigo, Dana Y bienvenida a Chile Gracias Bienvenida al gremio pícola chileno Y bienvenida a abejas de la Patagonia de Chile, que es mi pyme Junto con tu esposo con el patito Ojalá Dios quiera que nos vaya bien Gracias a ti, Bruno, por la oportunidad y muy lindo haberte un día de hoy Muchas gracias Mucho éxito en Chile, hijita Gracias